No había forma de oponerse al poder soviético con la fuerza. Stalin, igual que cualquier marxista, veía la religión como una ideología adversa contra la que debían luchar. La oposición tenía que ser con el poder espiritual, y él lo hizo. Lo que Juan Pablo II inspiró fue una auténtica revolución de la conciencia en Polonia, y también en toda Europa Central y Oriental. Namoc todo comenzó con la oración y la confianza en Dios. Uno de los jerarcas del partido me dijo que cuando yo esas palabras sintió un escalofrío, por todo el cuerpo. Su énfasis en los derechos humanos, el hecho de ser de Polonia, todo eso llevó a la gente a identificarse mucho mejor con él. El día en que Juan Pablo II se encontraba en Polonia llamando a la juventud, Ronald Reagan estaba del otro lado del telón de acero en Berlín, pronunciando su famoso discurso. Juan Pablo II era un profeta, poseía una visión que les faltaba a los políticos. Fue una obra maestra de mesura, de saber defender la verdad del hombre, los derechos humanos y la dignidad humana. El legado de Juan Pablo II fue la liberación de un continente, pero es algo más que eso. Este legado nos dice que la libertad es un reto moral y personal. La libertad es un reto moral y personal.